¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Qué ganas me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un perito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película soltando mi gravity Tienes criminal como lo mueve un perito Tiene que pagar y poner la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Si tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you, boom, boom, girl. Tú tienes candela y yo tengo la vuelta, llama a 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti, la rega de party, mete esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale, somos los bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que nancen. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea, I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella la menea, mueve ese boom, 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 girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you, boom, boom, girl.